¿No? Y intentarlo Bueno, esta es mi partida, aquí me lo marco Y hago todos los 23 guardias Que me faltan, ¿vale? Ya veréis, confiad Madre mía, la parceta Que cosa más fea Que cosa más fea, colega Somos amiguis, ¿no? Como no tengas chungo, chungo lo tienes, ¿eh? Lo he dicho Y veo que tu amigo sigue reparando Me llamo Íñigo Montoya Tú mataste a mi padre, prepárate para morir Uy, que no me deja luego Va con celeridad, ¿no? No le he dado porque me he confiado Me he puto confiado, loco Lo he dado porque me quedo Nea está por aquí Pensaba que había palet Llevo cero, ¿no? En la partida No, no, no ¿Qué me ve? ¿O algo? ¿O cómo lo sabe, loco? Tío, te tiene que detectar A mí no me jodas Pero si está, digo, está dentro del rango Me lo tiro, ¿no? Ah, no corre mucho No sé dónde está Veo las marcas todo el puto rato Pero no la veo a ella Supongo que van a ir a reparar a ella Nada, no, tampoco la encuentro Tío, soy malísima No, 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 no 25 años No, 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 no No, no, no existe ¿Dónde está? Hola, Edo Que pena que no me ha contado ¿Dónde está? Venga, uno más pa'l logro Let's go No son premade, no No se nota No son premade, no Dime que se tira o algo Anda No son premade, no No puedo pasar ¿Dónde estás? Hola, Sniper Hola, Sniper No puedo patearlo ¿Sabes que si llegas al fantasma delante de un palo tirado y te vas por el otro se encarga de romperlo? Sí, también patean Jens, pero yo lo que quiero es que persigan al Surbi para hacer el logro Pero sí, lo sé, gracias por el aviso Perfecto Perfecto Eso es eso, vete a la esquina competitiva Venga, otro más uno Let's go Perdón, Sniper No te leí Vamos, vamos Aquí hay alguien Tío, ¿en serio? Te va a hacer la 13-14 Guarda Perfecto Perfecto Otro más Van tres creo en esta partida Así sí, joder Así sí Bye Es aparte de negarme el cuelgue del Vittorio y Yukino Vittorio y Yukino No Mi 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 Perfecto Hola Ni de coña Lo he traído para allá Oh No le pegues, no le pegues Que voy yo, que voy yo, que voy yo No le pegues, no le pegues Pero no le pegues, que ya le pego yo No, justo Nada Creo que lo he oído, eh, ahí detrás Fecha Vale Lo veo, eh ¿Me dejas? Estoy muy lejos Otro más, nice Pensaba que a lo mejor estaban reparando esto Seguramente estén reparando esto de aquí enfrente, ¿no? Sí Tanagi No, 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 no No, 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 no Ahí, ahí No, 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 no le pegues Cago en la madre Febin La gina competitiva, eh Nunca he jugado al minecraft Yo, ni siquiera lo tengo No, 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 no ¿Cómo que nunca he jugado al minecraft? No lo tengo No puedo jugar a un juego que no tengo Un sub de T ahora Un sub de T ahora, pero no estás suscrito Estás follow weao No lo tengo, no, 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 no me No me motiva, no sé Gráficamente no me gusta nada Prefiero el seven days to die, por ejemplo Nada, nada, no me puedes quitar algo que nunca he tenido Oye, al final se ha vuelto la partida interesante Con la coña No, 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 no Que quizá le pilla Yo le pillo, 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 yo Woo, soy buenísimo Motivación a tope Tres años llevamos con un solo generador Se está bajado del todo Al menos eso me... Hola Hola Dani A ver, si yo fuera ellos ¿A dónde iría? Lo digo para poner el guarda, no... Dale a uno, solo a uno Detecta uno Por fin, ninguno Se me han ido los dos Uno por cada lado ¿Qué? Chilin PENSÓN ¿Vale? está herido eh mierda se acaba de ir puedo pasar un link de una foto de mi mundo ahora mismo no, si te da permit powerful si, porque los enlaces están capados para los que no son sus para evitar spams de otros canales bye uno menos en partida dile a powerful que te de ahí ahora ya puedes ponerlo tío como lo sabe que tiene escalofríos o uruguay no 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 estoy esperando el guarda no 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 si sales del rango de del este no me interesa loco no no Por mi podemos estar atrapados aquí Todo lo que queráis Tío, me has jodido La madre que la parió, tío Se mete en taquilla, hola Y se mete en taquilla la tía Ya lo veo, que le quedan dos a cada uno, ¿no? Bueno, voy a colgar a este No sé si les quedan dos y dos A este creo que sí que le quedan dos Pero no estoy 100% seguro Ah, se ha suicidado Ya no llego Ay, qué torpes son Ay, qué torpes son Qué mori voy a hacer Si no tengo mori, yo Pero si has estado aquí, ¿no? ¿Cómo es que no la has oído? Pero si has estado aquí en el chat No lo entiendo Uy, tengo entendido que el Pokémon está muy mal optimizado, ¿no? ¿Alguien sabe cuántos niveles son dos millones de experiencias los cubitos? Ni idea Bueno, nos ha faltado sacrificio Bueno, he tenido suerte y como hemos intentado hacer el logro Hemos podido aguantar la partida Pero, uh, estaba haciendo el experto Oh Hay un Vitorio que no se ha hecho muchos puntos, ¿eh? No 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 No